En Pradera se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, acto iniciado con la celebración de la Eucaristía y seguido por la intervención de funcionarios del Estado y representantes de organizaciones campesinas afectadas por el conflicto armado colombiano. Esta conmemoración nos tiene que representar a nosotros, es la posibilidad de avanzar en el desarrollo social de las víctimas en el municipio. Todo lo que ha sido el quebranto del hecho victimizante a causa de unos grupos al margen de la ley. ¿Dónde ya vemos aquí una cantidad de víctimas pernotando en el municipio, en la cabecera municipal? Quizás de pronto en la deriva por no tener un empleo fijo, muchos discapacitados ya por la edad, como me pasa a mí. También hay personas que están sufriendo y que debemos ser solidarios con ellos y buscar también a través de diferentes coordinaciones entre las instituciones, lograr con ellos llegar a una reparación integral para todas las víctimas. El municipio ha cumplido a sus posibilidades, a la mesa le ha colocado recursos para su funcionamiento, pero lo que nosotros planteamos es el desarrollo a las comunidades víctimas. Uno se va volviendo como incrédulo porque no hay un funcionario que le diga a uno a ciencia cierta cuál es la verdad, cuál es el paso a seguir, a dónde se dirige y a quién se le dirige. Las víctimas que no han sido reparadas todavía y que están en el registro único de víctimas, en algún momento van a ser reparadas. Se está trabajando fuertemente desde el gobierno nacional para poder cumplir con el objetivo de la reparación integral a las víctimas y de la entrega y la indemnización a todas las víctimas. Víctimas, alcaldía, gobernación y entidades campesinas se unieron en torno a este acto simbólico y escribieron palabras y frases alusivas a la paz, el perdón, la tolerancia, que representan el nuevo proyecto de vida para que las víctimas reciban la reparación por los daños sufridos por el conflicto. Se firmó un acta de compromiso entre las instituciones presentes en el marco de la conmemoración, donde acordaron hacerle seguimiento a la ruta de atención a las víctimas del conflicto en el municipio de Pradera. Creo que es parte importante recordar, hacer memoria de todos los sucesos y situaciones que ha vivido el pueblo pradereño, en este caso, y todas las víctimas. Yo pienso que es importante no olvidarse. La Biblia dice que uno a veces no tiene que olvidarse de las cosas en el sentido de volver y recordar para traer a memoria y no volver a cometer los mismos errores. El grupo de Teatro Vive presentó en su obra El Drama del Conflicto. Estamos convencidos que a través del arte y la cultura esencialmente también nos abre puertas para el tema de la reconciliación, para el perdón y como un paso precisamente para lograr eso que muchos colombianos queremos, que es la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!